Música Briana que bueno que estas conmigo otra semana mas Gracias Gerónimo igualmente y gracias a usted por estarnos acompañando Ya le habíamos dicho que sábado tras sábado Ibamos a estar aquí en el programa de compras Porque imagínese tenemos unas ofertas y unas promociones Con las cuales usted va a comprar inteligentemente Exactamente Gerónimo y es que esta próxima media hora Le vamos a tener muy pero muy buenas promociones Oye para todas las personas que quieren comprar la mejor ropa Que no te cueste tanto Para tus niños también tienes un evento Ahora que viene la primavera también tenemos unos disfraces preciosos Que se van a ver los chiquititos divinos Ahora que si se quiere ir de viaje Que si quiere comprar zapatos Quiere comprar accesorios No se pierda la siguiente media hora Porque esto va a estar de agazajo Briana Mejor ya no platiquemos mas Y vamos a iniciar de compras No dejaras de comprar Bueno pues ya sabe usted que aquí en de compras andamos de un lado para otro En esta ocasión estamos en el Sun Mall de Pablo Olivas Donde se encuentra una de las mejores tiendas que a Briana le encanta Imagínese es Mambo Y Briana ya está comprando en este momento Que le parece si me acompaña Briana que bárbara ya te llevaste todo a la tienda Ay es que como no vean nada más todas las cosas lindas que tienen aquí en Mambo Boutique Porque se especializan en ofrecerte la mejor moda al mejor precio Gerónimo Y algo bien importante recuerde que no siempre lo más caro es lo mejor Ay en todas nuestras tiendas puedes encontrar el outfit perfecto para esa ocasión especial Actualmente contamos con las tardes de maniquís Porque todos los sábados usted podrá ver los maniquís con la finalidad de mostrarles las combinaciones diferentes Para cada tipo de ocasión Briana Ay claro nuestro objetivo es ser tu primera opción de compra Nosotros somos nuestra propia competencia aquí en Mambo Pues siempre estamos innovando en cuanto moda se trata Gerónimo Y lo mejor de todo aquí en Mambo juntamos con una gran variedad de surtido a los mejores precios Oye y no necesita que sea cambio de temporada para hacer unas promociones especiales Porque siempre hay rebajas permanentes aquí en Mambo eh Briana déjale hablo a la experta para que nos explique todas las promociones Laura ¿Cómo estás? Ay buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Laura siempre me atiende de maravilla cuando vengo aquí a Mambo Platícale a la gente que promociones tenemos por favor Contamos con sistema de separado a 15 días Dejando el 30% de la prenda excepto oferta También contamos con envío a toda la República Mexicana con un costo adicional Oye pero platícale también a la gente que no nada más podemos encontrar ropa que aparte está lindísima Pero también hay accesorios Exacto también tenemos lo que son collares, pulseras, bolsas, lentes Todo para que salgas con tu outfit completo de aquí Oiga pues que maravilla recuerda que aquí en Mambo ya tenemos toda la ropa para esta temporada de primavera Así que véngase aquí a Mambo y siga comprando como lo hacemos nosotros Claro y búsquenos en el Facebook y también en Twitter que están apareciendo en pantalla Gracias Laura yo me llevo esta y nosotros continuamos con más de compras No dejarás de compras Ya comenzó el mes de marzo y tú todavía no cumples el propósito de hacer ejercicio Ese propósito que hiciste al inicio de año Pues yo te tengo una muy buena recomendación World Gym para todas las personas que viven al sur de la ciudad de Monterrey Es una excelente opción porque mira No nada más tiene los típicos aparatos que encontramos en un gimnasio El para hacer cardio, para hacer pesas o el spinning También tienen clases muy padres y sobre todo muy dinámicas Para que tú ya inicies haciendo ejercicio ¿Te interesó? Pues entonces acompáñame para darte más información Hola José Luis ¿Cómo estás? Hola Oriana ¿Cómo estás? Qué gusto verte de nuevo por aquí Gracias, igual qué gusto verte Oye es que le estábamos platicando a la gente que aquí en World Gym podemos encontrar No nada más lo típico que hay en un gimnasio sino también clases muy dinámicas Desde luego Oriana tenemos de todo tipo de clases Desde para trabajar específicos como abdomen o glúteo Para la gente que le gusta bailar, mucho cardiovascular Siempre con disfrutores muy bien capacitados a nivel nacional e internacionalmente Ay eso está muy padre porque hay señoras que de repente dicen Es que a mí no me gusta ir a hacer pesas Por decir, piensan que se van a poner como los hombres así todas musculosas No, no para nada No hay rutinas específicas para mujer y otras para hombre Y aquí te lo van a decir Exactamente, no hay excusa para no hacer ejercicio El chiste del ejercicio es que busques un entrenamiento completo Así lograr variantes que te permitan aburrirte de lo normal de un gimnasio Oye, tienen un horario muy flexible aquí Claro que sí Estamos abiertos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche Sábado 8 a 5 y domingo 9 a 1 Ay, hasta los domingos Exactamente, aquí no descansamos Aquí como bien dijiste, no hay pretexto para no venir a hacer ejercicio Y desde luego Oriana también contamos con promociones ¿En serio? Claro que sí, todo este mes y la mitad del que viene Vamos a estar en 2x1 en trimestre, semestre y anualidad Además, para que la gente se anime Y venga a conocer nuestro gimnasio World Gym Todos los viernes vamos a tener Open House Y a las personas que inscriban ese mismo viernes Se les va a hacer un precio especial que van a conocer si vienen para acá ¡Ay, pues qué más queremos! Aparte de sentirnos bien, también vernos bien Tu mejor opción, World Gym Y nosotros continuamos con Mar, aquí en DECO ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.